Amber se desespera cada vez más mientras pasa el tiempo y su popularidad está bajando en Hollywood, por lo que aparentemente ella y su equipo han hecho cuentas falsas de páginas de redes sociales al azar, de personas que afirman haber conocido a Johnny y que él es un abusador. No sorprende que Amber haga algo así, pero hemos concluido que todas esas personas que pretenden haber visto a Johnny siendo violento son todas de las relaciones públicas de Amber. No es solo infantil e irrelevante, sino que también muestra cuán lejos es capaz de llegar a Amber solo para dañar el nombre de Johnny. ¿No está satisfecha con el par de años que lo hizo pasar por un infierno? Los fans también comenzaron a anotar estas extrañas cuentas, porque un tuit decía El equipo de relaciones públicas de Amber Turk trabaja horas extras y aún piensan que son tan brillantes que pueden engañar a cualquiera. ¿Cuáles son las probabilidades de tuits idénticos de tres cuentas diferentes? Todas las cuentas con el mismo mensaje, escrito exactamente igual, incluso al espacio, pero diferentes personas y diferentes cuentas. Es como si Amber y su equipo escribieron el texto y luego copiaron y pegaron según las instrucciones de Amber. El texto dice En primer lugar, Vanessa Paradis ha dicho mil veces que durante todos los años que estuvo con Johnny nunca fue violento o ruidoso, porque era un esposo dulce y un buen padre. Todas sus otras ex dijeron lo mismo de él. Lo otro es que incluso hemos visto el video de Johnny golpeando los gabinetes, pero nunca golpeó a Amber. Está descargando su ira en los muebles y nunca la tocó. Esta podría haber sido una situación similar en la que se estaba dando cuenta de su frustración con los muebles de su yate, pero nunca le pondría la mano encima a nadie. Ha sido muy vergonzoso tanto para Amber como para su equipo, ya que está bastante claro lo incompetentes que son. Lo vimos en la corte y como casi todas sus pruebas se clasificaron como rumores y se objetaron. Incluso vimos a Elaine, la abogada de Amber, yendo a programas afirmando que la jueza fue parcial y que el jurado se deslumbró por Johnny y la influencia de los medios, y que por eso fue que se pusieron del lado de él y no de Amber. Se ha vuelto tan difícil para ellos aceptar que perdieron debido a su incompetencia y la falta de credibilidad de su cliente, por lo que han recorrido a mentir a los medios. Desafortunadamente para ellos, los fans notan estas cosas y tienen algo que decir. Un fan tuiteó, Es gracioso porque no solo Amber parece una tonta, hashtag lástima tonta Amber Heard, sino también sus abogados parecen tontos. ¿Quién quiere ser representado por esos fracasados de la verdad? Algunos querían rectificar que por más temperamento que tenga Johnny y aunque tome alcohol, no garantiza que agrediera a la gente. Tuitearon, Otros, de la Riviera Francesa, llegaron a aclarar que lo amaban y lo respetaban y esas cuentas estaban mintiendo. Tuitearon, Para su información, Realmente vengo de la Riviera Francesa y permítanme decir una cosa, cada persona aquí ama a Johnny y su familia. Siempre ha sido el tipo más amable y gentil del mundo. Entre todas las otras estrellas de Hollywood que vivieron aquí, Brangelina, Bruce Willis, él es el mejor. El resto de los tweets solo se burlaban y reían de Amber con tweets como, Vengo de la Riviera Francesa y era bien sabido que Amber Heard a menudo perdía los estribos. Recuerdo un evento en el Titanic, donde se convirtió en un iceberg y se estrelló contra él durante una pelea, e Eve Farklow y los niños tuvieron que ser llevados a tierra por seguridad. Bueno, eso es todo por hoy. Mantente al tanto mientras siguen surgiendo más cuentas secretas y falsas. Espero verte en nuestros otros videos.